Con el patrocinio de Constructora Limonar Con el patrocinio de Giros y Finanzas, agente de Western Union Con más de 225 oficinas en 60 ciudades Dinero cuando usted lo necesita Buenas noches, hoy es martes 26 de marzo de 2013 A continuación les presentamos los titulares de las noticias de hoy La policía incautó 8 toneladas de marihuana provenientes de Caloto, Cauca Autoridades capturaron a uno de los cabecillas de los rastrojos Que al parecer tenía contacto con los carteles mexicanos Buscan al responsable de la muerte de una niña de 12 años En la ciclovía del distrito de Agua Blanca Alcaldía de Jamundí busca recursos para atender a más de 200 familias Afectadas por un vendaval en este municipio En la eliminatoria al mundial Argentina empató con Bolivia y Ecuador goleó a Paraguay En el estadio Atahualpa Y espere, los cuidados para comprar alimentos Especialmente pescado durante la Semana Santa La Secretaría de Salud advirtió a los consumidores Sobre las precauciones que se deben tener en cuenta Para consumir alimentos Especialmente pescado durante la Semana Santa Con el inicio de la Semana Mayor Aumenta el consumo de pescado tradicional de la época Por esta razón es importante que usted Tenga en cuenta ciertas recomendaciones En el momento de adquirir cualquier tipo de pescado o marisco El color del pescado, los ojos y la contextura Siempre mirar que el pescado se encuentre en un buen estado Que se encuentre durito El tono de la piel, el color brillante en los ojos Son un buen síntoma para adquirir un buen pescado Así el pescado esté congelado de todas maneras Usted le mete la uña y huele y le siente el olor a malo Le siente el olor a apoderido Y el color del pescado Cuando el pescado está malo se pone negro O se pone rojo o café En los mariscos también tenga presente estas recomendaciones Los camarones y los langostinos Siempre son productos que deben llegar totalmente congelados Porque estamos siempre como a 5 o 6 horas de Buenaventura La recomendación en cuanto a la preparación Es no dejar más de 2 horas el producto Luego de sacarse del congelador Evitar preparaciones de pescado por mucho tiempo Y si va a guardar en la nevera Preferiblemente que ya esté preparado En esta época la gente El pescado que más consume es la tilapia El bagre de río El filete de corvina El salmón La central de alimentos del valle Reporta un excelente comportamiento Frente a los precios del mercado Las frutas tienen tendencia a una baja importante Al igual que las legumbres La papa por su parte Presenta un excelente precio para la semana Es así como en materia de alimentos Se podrá comprar a precios favorables Pero tenga en cuenta que el pescado Debe ser adquirido En sitios reconocidos y certificados Para evitar traumatismos en su salud Los pasajeros que comenzaron a movilizarse A través de la terminal de transporte de Cali Sintieron los incrementos Que se están registrando En algunos pasajes Durante la temporada alta De la semana mayor La operación de la terminal En Cali aumentó este fin de semana La afluencia de usuarios Un 3% respecto al año anterior Un total de 140 mil pasajeros Viajaron a destinos como Medellín Bogotá, Pasto y La Costa Sin embargo mañana se promedia Mayor flujo hacia el eje Cafetero, Popayán, Buenaventura El Cerrito, Lago Calima Y Santander de Quilichao El presupuesto es que mañana Se mueven alrededor de 4.100 vehículos Desde la terminal de Cali Pero realmente son las tarifas Las que han incomodado Algunos usuarios A Bogotá está en 62 mil pesos Pasto en 50 mil Popayán en 18 mil En bus tradicional Y a Buenaventura 28 mil Que es tarifa regulada Hace 4 días vine de Ipiales aquí Y nos estaban trayendo 30 mil pesos Ahorita nos están llevando A 40, 45 mil pesos Para Ipiales, 50 Voy para la ciudad de Bogotá Y por Expreso Bolivariano En 64 mil pesos Nosotros vamos hacia Restrepo Y nos dijeron 11.800 el pasaje Y nos íbamos en 10 mil Pero a esto la administración Del terminal responde Recordando que el ministerio Regula los techos en temporada alta Y advirtió a los usuarios Que el precio depende De la clase de servicio Pero ante todo Que se debe evitar A los vendedores informales En la alta temporada Por su demanda Los vehículos salen Todos con su capacidad Entonces los precios De los tiquetes Están en la tarifa máxima Por ejemplo Un tiquete a Bogotá Usted lo consigue En la baja temporada En 40 mil pesos Y es tarifa autorizada Pero en la alta temporada Le puede costar 60, 66 mil pesos Ante la alta demanda Los informales aprovechan Ofreciendo rapidez En buses alternos Que no ofrecen Las condiciones técnico-mecánicas Ni el control de conductores Que está ofreciendo La terminal Aseguró la administración Se puso en marcha Un plan de vigilancia Y control Por parte de las autoridades Para hacer presencia En vías urbanas Y rurales Durante la Semana Santa Carolina Rodríguez Con el informe Varios son los operativos Que están dispuestos En la ciudad de Cali Para esta Semana Santa El acceso a los cerros De las Tres Cruces Cristo Rey Y de la Virgen De Llanaconas Solo se podrán realizar Por las vías vehiculares En un horario establecido Entre las 6 de la mañana Y la 1 de la tarde Y está prohibido El acceso Por los senderos Y caminos peatonales En las Tres Cruces El recorrido De la peregrinación Se realiza Por las vías Que conduce Al corregimiento De Golondrinas Detrás del centro Comercial Chepichape Por lo cual Queda restringido El ascenso de vehículos La seguridad Estará custodiada Por más de 5.600 Hombres de la policía 3.200 De los cuales Vigilarán los cerros tutelares 175 hombres Del ejército 500 líderes Voluntarios De la defensa civil 70 integrantes De los escados Y 210 miembros De la Cruz Roja Además del cuerpo De bomberos de Cali Igualmente en las vías Del departamento Se ha dispuesto De un plan de seguridad Para los lugares De peregrinación Un plan de seguridad Semana Santa Segura Diseñado Por la policía Y la fuerza Pública Que contempla El despliegue De más de 6.000 Hombres El jueves Vamos a recorrer Cerrito Buga Y Sevilla Y el viernes Roldanillo Y Bolívar Se espera La llegada De cientos De visitantes A los lugares Tradicionales Como la Basílica De Buga Y el Santo Exeomo En otras noticias Del suroccidente Colombiano Miembros de la columna Móvil Jacob Arenas De las FARC Utilizaron a dos menores De edad Como escudos Humanos Cuando huían Del ejército En Silvia Cauca Al verse sorprendidos Los subversivos Oyeron para ocultarse En una vivienda Allí fueron Redados por los militares Que oyeron Llantos de niños Al interior Los insurgentes Salieron con la madre Un menor de dos años Y un bebé Usándolos como escudo humano Para que los soldados No les dispararan Y poder huir Estos terroristas Se ubican En las diferentes viviendas Para poder hostigar Las tropas Y poder evitar La acción Contundente De las mismas En el desarrollo De las operaciones Militares Y poderlo neutralizar Los uniformados Aseguran que no es La primera vez Que esto sucede En otras ocasiones Los insurgentes Se han escudado En escuelas Mientras hostigan Al ejército Cuatro personas Detenidas Más de mil ochocientos Galones de insumos Químicos Y combustible Incautados Es el resultado De las operaciones Realizadas por unidades De la Armada Nacional En agua del Pacífico Sur Fueron dos operaciones Que se cumplieron Contra embarcaciones Tipo materas Realizadas en inmediaciones Al municipio Nariñense De Mosquera Las cuales quedaron A disposición De autoridad competente En el municipio De Tumaco Estimado contribuyente Gánese el diez por ciento De descuento En su impuesto predial Pagando hasta el Veintisiete de marzo Si no tiene su factura Descárguela en www.cali.gov.com En Cali hoy Si paga pagar Casa Jardín Talavera Artesanías mexicanas Piezas originales Pintadas a mano Los mejores precios Calle novena Número treinta y siete Veinticuatro Frente a las piscinas Panamericanas Cali Cinco mil millones De pesos Se invertirán En veintiocho municipios Del departamento En un plan De rehabilitación Estructural Por el invierno Los recursos Se destinarán A través de Acuavalle Este año El Valle del Cauca Pasó de diecisiete Municipios vinculados Al plan departamental De aguas A veintiocho Nuevos recursos De orden nacional Permitieron ampliar Obras de acueducto Alcantarillado Y relleno sanitario Del norte de la región Se apropiaron Cerca de noventa mil Millones de pesos Para ser invertidos En diferentes sectores Del Valle del Cauca En agua Y saneamiento Es decir Acueductos Alcantarillados Vienen obras Enviges Y zarzal Y planta de tratamiento De aguas Residuales En La Paila En el Fondo De Urgencias Para Rehabilitación De Infraestructura De Agua Y Saneamiento El año pasado Se invirtieron Siete mil millones De pesos En dieciocho municipios Este año De invertir Cinco mil millones De pesos más En atención Y prevención De estos fenómenos Climáticos De inestabilidad Que hacen Que nuestras Infraestructuras De agua Y saneamiento Sean bastante vulnerables Estos nuevos recursos De contingencia Llegan del gobierno Nacional Y sistema general De participaciones La siguiente Es una mención Comercial Con Claro No volverás A pensar De qué operador Son tus amigos Actívate Los nuevos planes Pospagos Seamos claros Y llámalos A todos Con una única Supertarifa Además compra El equipo Que prefieras Pagándolo a cuotas Infórmate En claro.com.com Hacemos una pausa Para comerciales Y al regresar Esperen la información Deportiva Los goles De la eliminatoria mundial Los cajeros Los cajeros del Banco Popular Están siempre Donde los necesito Para retirar mi dinero En cualquier lugar Para realizar una transferencia Para consultar el saldo Y mis últimos movimientos Para pagar mis servicios públicos Para cambiar mi clave Para realizar estas y más transacciones Encuentre siempre cerca Uno de los cajeros Del Banco Popular Son más de 3.000 cajeros A TH en todo el país Banco Popular Este es su banco Somos Grupo Aval Vigilado Superfinanciera de Colombia Compra triple play en marzo Empieza a pagar en mayo Y ve pensando Qué hacer con lo que te ahorras ¿Qué tal el reloj para trotar? No, más bien el teatro en casa Para ver películas O las entradas al concierto Mejor la bicicleta para David Disfruta televisión digital Internet hogar Y telefonía local ilimitada Para que llenes tu vida de ahorro Llama ya al 370-0000 Hoy recibí la gran noticia De que soy papá Y hoy también recibí las llaves De mi casa propia Esta es la mejor etapa De mi vida Ciudad de Córdoba Reservado Nuevas casas De 100 salarios mínimos En la mejor ubicación La mejor etapa De su vida No solo es un momento Es también un lugar Ciudad de Córdoba Reservado Sisvenia ¿Qué es el Sisven? Es un sistema Que sirve para identificar A los posibles beneficiarios De subsidios del Estado ¿Y cómo lo hacen, Sisvenia? A través de encuestas directas En nuestra propia casa Así mucha gente Podrá acceder a muchos beneficios Sisven Cali Será un modelo A nivel nacional Reconocido por la efectividad De nuestros procesos El servicio oportuno Y la calidad De nuestro talento humano Busca un medio publicitario Realmente innovador Impactante y efectivo Publipantallas Tiene las pantallas electrónicas De tecnología LED Más impactantes Y mejor ubicadas en Cali Cubrimos el sur Y el norte de Cali Contáctenos al 644-0667 O www.pulipantallas.com La tarjeta de crédito La 14 Te acerca a lo que quieres Porque es la única Que te devuelve El 3% del valor De tus compras Cada 6 meses Y además Te da el 10% de descuento En la primera compra Úsala en promociones exclusivas Y también en los Sony Center De la 14 De Paso Ancho Y Valle del Lili Tarjeta de crédito La 14 Le da crédito A lo que quieres Vigilado Superintendencia financiera De Colombia Los deportes en Noticinco Son presentados Con el patrocinio De Café Aguilar Roja Calidad certificada En un partido De trámite difícil En La Paz El seleccionado argentino Logró empatar 1 a 1 Frente a Bolivia El resultado Deja a los argentinos En el primer lugar De la tabla En las eliminatorias Al Mundial Brasil 2014 En el estadio Hernando Siles De La Paz La selección de Bolivia No pudo con la de Argentina Y terminó igualando A un gol La primera anotación Del juego fue de Marcelo Martins En el minuto 25 La jugada De Chumacero Por la zona De Clemente Rodríguez La más débil De los argentinos Y luego el cabezazo De Moreno Martins Para mandar la pelota Al fondo Derrotando al arquero El chiquito Romero Ganaba Bolivia Y tenía la pelota En el primer tiempo Pero antes de finalizar La primera parte Esta jugada En donde Clemente Rodríguez Tira el balón arriba Se lo había entregado Leo Messi Y el cabezazo Sin ningún obstáculo De Eber Banega Para emparejar el partido Uno por uno En la parte complementaria Más dominio De los argentinos Que inclusive Pudieron haberse acercado A la victoria Con este resultado Bolivia En el fondo de la tabla Al lado de Paraguay En la eliminatoria Sudamericana Mientras que la selección De Argentina Se consolida Con 24 puntos En el primer lugar De la tabla De posiciones Y a segunda hora El equipo que dirige El técnico Vallecaucano Reinaldo Rueda Ecuador Venció cuatro goles Por uno A Paraguay En el estadio Atahualpa En Quito En el estadio Olímpico Atahualpa Del Batán En Quito Las selecciones Del Vallecaucano Reinaldo Rueda Ha dado un golpe De autoridad Y se acerca El campeonato Del mundo De Brasil Ganándole cuatro goles Por uno A una selección paraguaya Que se jugaba El todo por el todo La primera notación No fue del visitante El equipo de Peluso Se fue arriba Con este gol De Luis Caballero En el minuto 15 Primer tiempo Pero la reacción De Ecuador Vino antes de finalizar El primer tiempo En el 38 Felipe Caicedo Igualó el partido Después de esta jugada De tiro libre Caicedo para definir En la cinco con cincuenta Y el partido Uno por uno Estamos en la parte complementaria Jefferson el Montero El del Morelia Toma esta pelota Por la izquierda Con potencia Y de zurda Define Minuto 50 Y el partido Dos goles por uno A favor del equipo ecuatoriano Y el Chucho Benítez Apareció para marcar Esta jugada Viene de costado La maniobra es de Montero El cabezazo del Chucho Benítez Y el partido Tres goles por uno Pero faltaría uno Para el equipo De Reinaldo Rueda Otra vez Jefferson el Montero El remate Después de esta diagonal Golpea en alguien De Paraguay Desubica al arquero Barreto Y el definitivo Cuatro por uno Con este resultado La selección de Ecuador Suma 20 puntos Y está muy cerca Del campeonato Del mundo de Brasil 2014 Este fin de semana Se realizó en Cali El segundo selectivo De patinaje De carreras Hasta el momento Ocho cupos Se han definido Para ser parte De la selección Valle Y una caleña Fue la primera En obtener Su clasificación En los selectivos De patinaje No hay nada escrito Ni para los propios Campeones mundialistas Y de eso Puede dar fe La velocista Luz Karime Garzón Considerada desde Y una promesa Del patinaje Vallecaucano Al convertirse En la primera Deportista En hacer parte De la selección De este deporte De la región He demostrado En todo el año Que soy una De las mejores Y pues que Si no se me daba El sábado Era el domingo Porque pues Dios Está conmigo Y me ha dado la fuerza La clasificación De esta joven Se dio en el marco Del segundo selectivo Departamental de carreras Con participación De 144 deportistas Donde sobresalen El fondista Jorge Luis Sifuentes El velocista Fabián Valencia Y la mundialista Magda Garcés Para Luz Karime De 16 años Este logro De ser la primera En obtener un puesto En la selección Se lo debe a su hermano También patinador Que siempre confió En sus dotes Sobre ruedas Además reconoce Que jugar fútbol Por un tiempo Otro de sus hobbies Le sirvió Para hacer más ágil En la pista Me ponía en una delantera Arquera Mejor dicho Y tenía todo Un poquito Pero pues No, para tenerlo mejor Esta caleña Piensa que hay que poner Sudor, valor y conocimiento En cada selectivo Para cumplir cada una De las pruebas Y llevar en alto El nombre del Valle A nivel nacional Es la perseverancia Es lo que Las ganas Es algo que a muchas personas Le falta A muchos deportistas Es como las ganas De ganar Las ganas que uno tiene De cada día Dar lo mejor Una vez esté La selección completa Esta patinadora Representará el departamento En el campeonato nacional De Interligas Estimado contribuyente Gánese el 10% De descuento En su impuesto predial Pagando hasta el 27 de marzo Si no tiene su factura Descárguela Las deficiencias En vitaminas y minerales Dependen de una mala nutrición Según los expertos La vitamina A Y minerales Son algunos faltantes De la dieta En los colombianos Según el Centro Colombiano De Nutrición Integral Los colombianos En su niñez Adolecen de vitamina A En la adolescencia Registran un consumo Pobre de calcio Y los adultos Presentan problemas De obesidad Así como déficit De vitamina C Y minerales Vemos que los niños Menores de 5 años Presentan una deficiencia De vitamina A Esto tiene efectos En la salud Como problemas Visuales Como problemas O lesiones En la piel Y disminución Del sistema inmune Haciéndolos más Sensibles a enfermedades Respiratorias Así como transmitir Con ejemplo Los buenos hábitos De alimentación A los niños Los nutricionistas Aconsejan variar La cantidad de la dieta Y nivelar las vitaminas Y proteínas Que requiere el cuerpo Cuando no se consume Una buena cantidad De carnes Pollo Pescado Proteínas de origen animal Se recomienda La fríjole Y la lenteja Que sea diario Según el informe En el país No están tomando La cantidad de leche Necesaria Y solo uno De dos colombianos Cuenta con esa fuente De calcio Lo ideal es Tratar de tomar Uno o dos porciones De lácte Al día Consumir alrededor De tres porciones De frutas al día Dos porciones De verduras Se deben incluir Fríjoles Lentejas Garbanzos Alrededor de dos veces A la semana Cereales Se recomienda entonces La ingesta de productos Que contengan vitamina A Y calcio Como las acelgas Espinacas Coles Repollo Fríjoles Y lácteos La siguiente Es una mención comercial Quiero contarles Que ahora puedo hablar Más con más personas Porque con mi prepago Claro Tengo nuevas tarifas Y beneficios Todo destino Prepago claro Lo bueno Cada día Es mejor Nosotros hacemos de nuevo Una pausa para comerciales Y al regresar Espere más noticias De la región En Noticinco Ya volvemos Hola Buenos días Con mucho gusto Atención digital y automática Con más de 500 puntos satelitales En unidades y condominios Por tu seguridad Identifícanos con nuestra nueva imagen Si le responden Lo llamo Lo llamo No lo llamo Lo llamo No lo llamo Mejor Los llamo a todos Bueno es llamar con nuevas tarifas más económicas Mejor que sean a todo destino Ven y disfruta lo nuevo de prepago claro Con beneficios a todo destino Para que todo sea más simple Sabías que cuando estás identificado por el CISBEN Puedes obtener subsidios en Expedición de Libreta Militar Matrícula en las universidades públicas Vivienda y Salud Chéverísimo Eso sí ayuda a la gente CISBENIO Debes presentar El documento de identidad Y el recibo de servicios públicos CISBEN Cali será un modelo a nivel nacional Reconocido por la efectividad de nuestros procesos El servicio oportuno Y la calidad de nuestro talento humano Mira lo fresco de Guaduales de Ciudad 2000 Un lugar donde se respira vida Y la frescura e iluminación se sienten en todos sus espacios Guaduales de Ciudad 2000 Apartamentos perfectamente distribuidos Donde disfrutará de la mejor vista de los farallones Informes y ventas Constructora Limonar Waze Army Security Carácter Nacional 12 años de experiencia Certificado ISO 9001 BASC Red de Apoyo DIJIN Fiscalía Su seguridad Nuestro compromiso Si lo que necesita es dinero al instante Credit Oro de Giros y Finanzas Le ofrece una solución rápida y efectiva Traiga sus joyas de oro La aprobación de su crédito Y el desembolso son inmediatos Y con tasas de interés muy competitivas Para mayor información Llame al 018111999 Credit Oro de Giros y Finanzas Una solución que vale oro 270 viviendas de la zona rural de Jamundí Resultaron afectadas Tras un vendaval Que se registró este fin de semana El municipio declaró la calamidad pública Y evalúa la urgencia manifiesta Para acceder a recursos Para apoyar a los afectados Veredas como el Descanso La Despensa y Vallavista Se vieron afectadas Con la fuerte lluvia Que llegó acompañada De ráfagas de viento Y tormenta eléctrica Estoy esperando una ayuda Porque soy una persona sola No tengo quien me ayude Las viviendas de la zona rural Plana y alta de Jamundí Se vieron afectadas Los techos se vinieron abajo Y con ellos Varios árboles frutales Sustento del sector Eso hacía rato No se veía por aquí en Tinadas Oiga Y pues con la vaina Es de que pues Aquí lo que pasa en Tinadas Nadie comunica eso Algunos negocios Casetas y estaderos Como el de Lorena Se vinieron abajo Con su inversión en mobiliario Y en Ceres Que hoy intentan recuperar al sol Todo el mundo Corrimos hacia la casa Porque al ver eso Temblaba y todo Fue tenaz Quienes quedaron a la intemperie Fueron trasladados A refugios temporales Censo en mano Las autoridades establecen Los mecanismos de apoyo A los afectados Tenemos casi 300 viviendas Afectadas En zona rural plana En zona rural alta En nuestro municipio Concretamente En los corregimientos de Robles En el sector de Tinajas En Chagres Pero también en la zona alta En el corregimiento De San Antonio Y sus veredas El municipio Declaró la calamidad pública Y evalúa las vías jurídicas Para decretar La urgencia manifiesta Que le permita atender Con prontitud A las familias afectadas Una menor de 12 años Murió al ser alcanzada Por una bala perdida En medio de una confrontación En el distrito de Agua Blanca El lamentable hecho Ocurrió cuando delincuentes Habían robado una bicicleta En la ciclorruta Del oriente de Cali Susana Orobio De 12 años Compartió una mañana De deporte Con sus amigas En la ciclorruta Del barrio Comuneros 1 Cuando fue impactada Por una bala perdida Y en dos tiros disparados Uno se lo pegaron A la niña Agentes de policía Perseguían a un hombre Que había hurtado Una bicicleta Los disparos percutían De un momento a otro El cuerpo de Susana Se desplomó Los bandidos Y la policía No se sabe Quién dispararon primero O cuál era último Pero fue el intercambio De bala Información ciudadana Ha permitido Identificar a una persona Del sector Que sería el presunto Responsable del hurto Que terminó en tragedia Para una familia caleña Ya se ordenó El comando Un grupo de inteligencia De policía Para que adelantemos Las investigaciones Preliminares Sobre el hecho En el barrio Nueva Floresta Una menor de 4 años Y 4 personas más Resultaron heridas Tras un enfrentamiento Entre pandillas En el nororiente De Cali Más de 500 personas Capturadas Armas Y alucinógenos Decomisados Reporta la policía En los primeros días Del plan integral De seguridad Puesto en marcha En Cali Con motivo De la semana santa Capturas De comiso De armas Y de alucinógenos Entre otros resultados Reporta el grupo De élite Que comenzó A funcionar En Cali En desarrollo Del plan integral Para la seguridad Del ciudadano Corazón Verde Las últimas 24 horas Se ha dado Un resultado importante 48 personas Han sido capturadas Por diferentes delitos 18 de ellas Por porte De Porte y tráfico De armas De fuego También 26 más Por Tráfico De destrucción De estupefacientes 3 allanamientos Se realizaron La noche anterior En coordinación Con la fiscalía Una estrategia Que se ha desplegado En todos los sectores Y en vías públicas De la ciudad Permitiendo la incautación De sofisticadas armas Como esta Que una mujer Pretendía camuflar En una mochila Y que fue sorprendida En el nororiente Caleño En momentos En que se realizaban Labores de identificación De personas Se logra Ubicar una mujer Que se desplazaba En el sector De Alfonso López Con un morral En el cual Se escondía Una subametralladora Uzi Ella llevaba Viveres Y elementos Como para Mercado Y resulta Que al fondo De la maleta En un doble fondo Tenía una subametralladora Uzi Con dos proveedores 35 cartuchos Para la misma Durante los tres primeros meses Del año La policía Reporta además La captura De 512 personas Por el delito De tráfico Y porte ilegal De armas de fuego Y municiones El director nacional De la policía José Roberto León Riaño Entregó en la capital Del valle El reporte De una millonaria Incautación de marihuana En esta zona del país Se refiere a este Y otros temas En una entrevista Que concedió A nuestro director Edgar Arias Y que emitiremos Entre hoy y mañana Aquí está la primera parte Muy buenas noches Hoy con un invitado Muy especial El director de la policía Nacional Y general José Roberto León Riaño General Bienvenido nuevamente A Noticinco Muchas gracias Buenas noches Para usted Edgar Para todos los televidentes Bueno general Comencemos con un golpe fuerte Que se le ha dado Especialmente A quienes trafican Con droga En el suroccidente Del país Especialmente marihuana Bueno hoy Hemos presentado Un golpe Contra el narcotráfico Especialmente Contra las finanzas De las FARC Dos contundentes golpes El primero de ellos La mayor incaptación En lo que ha corrido El año 2013 En cuanto a marihuana Casi 8 toneladas Que en el mercado Del microtráfico Equivalen a 7 millones De dosis Y un valor De 14 mil millones De pesos ¿De dónde provenían? ¿Del Cauca? De Caloto, Cauca Y esta marihuana Pertenece al sexto Frente de las FARC Iba a surtir Los ganchos Homero y Manguera Que delinquen En Bogotá Desde el eje Del mal Que es el Bronx General, pero también Usted ha anunciado Un golpe fuerte Especialmente Contra esos delincuentes Que están haciendo Conexión con México Especialmente Un rastrojo De nombre Alias Caballo Así es En las últimas horas Y gracias a la cooperación De la Policía Nacional De Panamá Fue ubicado En Ciudad de Panamá Álex el Caballo Es cabecilla De la banda criminal De los rastros En el municipio de Tuluá Un hombre de confianza De alias el Indio Alias el Picante Y que tiene Un requerimiento Una circular azul De Interpol Por homicidio Extorsión Y narcotráfico Hay que indicar Que este Álex Caballo Tiene nexos Con los carteles Mexicanos De la droga Especialmente Con el cartel De los Zetas Si había ido Hacia Ciudad de Panamá Para huir Del cerco De la policía colombiana Y de la confrontación Que él tenía Con los otros Rastros En el Valle Recuerden mañana La segunda parte De esa entrevista Y hoy en Buena ESA Vallecaucano Destacamos una empresa De taxis De la ciudad Que hizo de sus servicios En redes sociales Una fortaleza Para los usuarios Y para la ciudad Con el patrocinio De Giros y Finanzas Agente de Western Union Con más de 225 oficinas En 60 ciudades Dinero Cuando usted Lo necesita La mancha amarilla Que circula Por las calles De Cali También lo hace En internet Y han logrado Consolidar un exitoso Servicio A través de Twitter Y Facebook Que incluye Desde solicitud De vehículos Información del tráfico Cultura vial Hasta servicios sociales Nuestros usuarios Y nuestros seguidores Nos están Como constantemente Enviando Lo que está pasando En la ciudad Entonces nosotros Damos mucho RT A esa información Recuperamos Más de 100 millones De pesos Objetos perdidos Personas perdidas Mascotas perdidas Ayudamos Con la red De cooperantes O sea que La comunidad También denuncia Hechos de inseguridad Gracias a sus 33 mil seguidores En esta red social A nivel nacional Han ganado Importantes reconocimientos Como mejor cuenta Informadora Y mejor emprendimiento De Twitter Por la innovación A la hora De evolucionar Su modelo de negocio Son 8 mil personas Que están en Cali Informándonos Ellos son la fuente Principal Y los taxistas Pues son nuestros Periodistas Tuiteros En la calle Más de 10 mil Caleños Han cambiado La tradicional llamada Telefónica Por los 140 caracteres En Twitter Para ser atendidos En cualquier lugar Por un equipo De 13 personas Que trabajan Las 24 horas Del día Cada 8 horas Lo maneja Un operador Del contact center Que ha sido capacitado La persona No tenía ni idea De Twitter Creamos una estrategia De inclusión digital Dentro de nuestros empleados Por ser una empresa Innovadora En las redes sociales Y por trabajar En el bien De la comunidad Buena esa Vallecaucano Buena esa Si usted quiere ver La repetición De la emisión De Noticinco Véalo Hoy a las 10 y 30 De la noche En el canal Universitario A las 11 de la noche En el canal 10 C de Global TV A cualquier hora Y en cualquier parte Del mundo A través de www.noticinco.tv Y recuerden También nos pueden seguir En nuestra cuenta De Twitter Arroba Noticiero Noticinco Así llegamos Así llegamos al final De nuestra emisión Gracias por preferirnos Continúen con la programación De Telepacífico El canal del sol Una feliz noche Para todos Con el patrocinio de Constructora Limonar Con el patrocinio de Giros y Finanzas Agente de Western Union Con más de 225 oficinas En 60 ciudades Dinero Cuando usted lo necesita ¡Suscríbete!